Buenos días o buenas tardes según corresponda a los invitados y participantes a este evento o incluso buenas noches para quienes virtualmente están Allende en otros continentes. Soy Hermes Varillas, labrador quien les habla desde Venezuela y agradezco con mucha humildad la deferencia de aceptar mi intervención en este tercer encuentro internacional virtual que organiza la Academia de Literatura Latinoamericana en San Luis Potosí, México. Hablando de Potosí, soy oriundo también de un Potosí, una pequeña aldea rural de los Andes venezolanos de la cual me siento muy orgulloso y que bauticé la Atlántida del Táchira. Táchira es mi estado natal, lo de Atlántida por hallarse hoy sumergida bajo las aguas de una represa hidroeléctrica. Me voy a permitir como abre boca leerles una ocurrente invitación que crucé en las redes a mis amistades y contactos. Espero me acompañen solidaria y virtualmente todos mis fans, mis seguidores, mis lectores, mis oyentes, mis detractores, mis aduladores, mis churumbeles que integran con honores el arcoiris de los niños y a quienes les auguro muchos éxitos. Graduados un día como doctores que me acompañen incluso hasta mis persistentes e incansables acreedores. A todos les he de dedicar versos que hablen de armonía y paz y de amores, igualmente de la esperanza que nos brinda en lontananza un iris de siete y muchos más colores. Ah, lo olvidaba, extensiva la invitación, por supuesto, a quienes del gallo son mis cuates y los humoristas mamadores. Sírvanse, por favor, sus mercedes, compartir y ser de este post los multiplicadores. Entrando en materia, la poesía, ah, la inefable poesía, durante toda la semana se ha hablado de poesía con temas que van desde el amor y el romance, pasando por los sentimientos en sus diferentes manifestaciones, e incluso los más atrevidos que nos han hablado de los problemas sociales. Y aquí quiero detenerme para decir dos cosas. En materia de poesía podemos hacer una planificación muy ajustada a un libreto, sin embargo, la realidad nos cambia ese libreto por las circunstancias. La poesía es una herramienta muy valiosa no solo para el romance, también para promover y despertar conciencias. Hace pocos días se marchó un gran idealista quien hizo de la caricatura y la tira infantil su más encomiable labor, por eso que llamamos conciencia, un epitafio al idealista Kino. El tema de la conciencia no es de gente ordinaria, por ser tan deficitaria, dirán que es insolencia, es causa de su ausencia y raro es promocionarla. Si no sabes administrarla, no hay llanto si la pierdes. Algunos creen que muerde, por ello no desean tomarla. Y por supuesto, una composición como un humilde adiós. Adiós genial Kino. Se fue un humorista y sin decir adiós. Genial caricaturista. Al cielo se marchó, se va como turista, hacer labor en pos, sin ser un alarmista, por un mundo mejor. Su sueño de idealista fue lo que nos dejó. Su pandilla de artistas están de luto hoy. Y continuando con el tema de la conciencia, de los poemas que sí estaban incluidos en mi libreto, les ofrezco uno relacionado con la terrible diáspora que padecemos en Venezuela. Se titula Glosa a los caminos sobre la mar. Por un inefable destino, que no necesita de veda, es infinita la vereda para su talante cancino. Y con una de tinto vino, va mirando la polvareda, que deja atrás raudas ruedas en su egistano transitar. Sin tanto contabilizar, todo pasa y todo queda. Todo pasa y todo queda, por un capricho del arcano. El tiempo que va de la mano, de la historia que depreda. En su ambición por moneda, y de un constante batallar, por su manía de acertar, a fina puntería y tino, estático será su sino, pero lo nuestro es pasar. Pero lo nuestro es pasar, y sin pararle mucho al tiempo. Valoramos, solo momentos, sinónimo de vida es obrar, y disfrutar del trabajar, en su ley que el sabio combinó. Sin menesterosos adivinos, para construir tu heredad. Calva pintan la oportunidad, pasar haciendo caminos. Pasar haciendo caminos, mientras que con salud se pueda. Nos teje el gusano de seda, valioso producto muy fino. Con la lámpara de aladino, el desierto hemos de arar. Y a Bolívar homenajear, como un grande majadero. Pues tendrá nuestro derrotero, caminos sobre la mar. Glosa inspirada, y bajo la orientación de los versos, del excelso español, Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y quiero cerrar mi intervención, con un poema dedicado a todos los educadores. En especial, a los docentes jubilados, y a esos maestros del campo, de México y del mundo entero. Hoy es casi la víspera del día mundial del maestro. Les obsequio con un poema que titulé, Maestro, con vocación hasta el fin de sus días. A Cipriano y Sinitrio, vaya una lección más noble, la del buen maestro cada día. Con paciencia y sabiduría, y amor tenaz como roble. A pesar del salario pobre, y con la salud en carestía, al final de su pedagogía, su labor es casi el doble. Sin importar lo salobre, de traviesas picardías, urdidas en camaradería, rojiza, facción de cobre. Cipriano, maestro enorme, con sentimiento de valía. Por Sinitrios en romería, y haces más digno el orden. Un poema dedicado a una muy valiosa película mexicana. Sinitrio, hecha en honor a esos nobles maestros de escuelas rurales, de quienes pueden escribirse en enciclopedias completas, con una muy bella moraleja. No tiene ciencia la enseñanza a estudiantes aventajados y disciplinados. El verdadero reto lo constituye hacer de verdadero guía e integral pedagogo, con los churubeles que presentan mayores debilidades y problemas de conducta. Gracias de nuevo a la Academia de Literatura Latinoamericana y este tercer encuentro internacional virtual. Y gracias a Sus Mercedes por su atención.